Vemos un cambio bastante importante en la última década en relación a la mirada que tienen los propios viejos sobre ellos mismos. Esto está en relación a cómo ellos participan de distintas instancias que tienen que ver con la formación, con la capacitación, con la integración y con la sociabilización que se da en distintos espacios, ya sea espacios culturales, sociales, educativos. Antes no veíamos viejos que se animaban a escribir, a ser actores, a firmar una película y hoy en día tenemos participantes de los distintos espacios en los cuales trabajamos en la universidad con las personas mayores, donde vemos que hay una actitud diferente del propio adulto mayor, de la persona adulta mayor.